¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la Build-A-Figure de Monster Venom, perteneciente a la colección Marvel Legends Series que lleva su nombre, la cual como ya hemos mencionado fue lanzada al mercado en nuestro país a finales del mes de septiembre de 2018. Para adquirir esta serie y muchísimos otros juguetes y coleccionables, no dejen de visitar BigBadToyStore.com haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. Dicha Wave estuvo compuesta de seis figuras individuales, las cuales incluyeron las piezas necesarias para ensamblar a esta enorme versión del protector letal. Todas fueron reseñadas previamente en el canal y como es costumbre en estos casos me tomaré la libertad de calificarlas antes de proceder a hacer el ensamble y reseñar de la pieza Buff. En sexto y último lugar tenemos a Spider-Ham, quien en lo personal considero adorable y a decir verdad era la pieza que estaba esperando con más ansias de esta Wave, pero que para ser franco resultó ser decepcionante para casi todos los coleccionistas debido más que nada a su limitada articulación y su pobre acabado. A pesar de ello sorpresivamente resultó ser por bastante tiempo la pieza más difícil de conseguir, aunque actualmente gracias a los resurtidos se le puede encontrar más fácilmente tanto en línea como físicamente en tiendas. En la quinta posición tenemos a Scream, uno de los dos personajes más oscuros de esta Wave, que si bien fue decentemente ejecutado y cuenta con un buen acabado, con la única excepción de su cabeza se trata mayormente de un reuso, además de que no cuenta con ningún accesorio, por lo que no pude otorgarle un puesto más alto en este rank. Al menos no deja de ser una buena adición a nuestra colección de simbiontes y de Lady Legends en general. En el cuarto puesto tenemos al personaje insignia de esta serie que es Venom, quien también en esencia se trata de un reuso, pero al menos en este caso cuenta con dos accesorios que lo hacen ligeramente más interesante que su antecesor, a pesar de que la cabeza desenmascarada que trae de fábrica esté ligeramente más grande de lo debido y de que su acabado de pintura esté aplicado de manera algo sucia. Con todo y todo ha sido bien recibido por aquellos que no tuvieron la oportunidad de conseguir a la versión de la serie de Absorbing Man. En tercer lugar tenemos a Poison Spider-Man, el otro personaje oscuro de esta colección, de hecho más aún que Scream, que en lo personal considero resultó ser una grata sorpresa, ya que a pesar de que al menos para mí se trataba de un perfecto desconocido, consiguió atraparme con su esculpido original y su apariencia de insecto mecánico malévolo. Desafortunadamente su acabado es algo sucio y no cuenta con ningún accesorio, como por ejemplo un pequeño Poison que le hubiera subido el nivel al menos un poco. En segunda posición tenemos al temible Carnage, quien si bien en esencia se trata también de un reuso de su antecesora de la serie del Ultimate Ring Goblin, contrario a Venom logra mejorar a su versión anterior teniendo una cabeza desenmascarada, manos más grandes y sobre todo una descomunal hacha en la mano derecha que nos permite recrear las encarnizadas escenas de combate de este sanguinario villano. Al igual que Spider-Ham, fue bastante difícil de conseguir en un principio, pero ahora es mucho más fácil de encontrar sin necesidad de pagar sobreprecio por ella en el mercado secundario. Y en la posición número 1 tenemos a Typhot Mary, otra grata sorpresa para los veteranos de los comics de Marvel, al haber sido incluida en una wave dedicada a personajes relacionados con Venom, cuando a ella se le asocia más bien con Daredevil. De cualquier forma, y al menos en mi opinión, se trata no solo de la mejor pieza de esta wave, tanto por su esculpido original como por su diseño fiel al aspecto moderno de este complejo personaje en los comics, sino de una de las mejores Lady Legends que Hasbro nos ha regalado este año. Bueno, pues sin más preámbulo entonces, ensamblemos a Monster Venom. Y bien, ya tenemos aquí a Monster Venom completamente ensamblado. En esta ocasión, como pudieron apreciar, y debido a su profundidad, el torso vino separado en dos partes, y todas las piezas se embonaron sin mayor dificultad, excepto las piernas que requirieron de la aplicación de bastante fuerza para colocarse en su sitio, sobre todo la derecha. Dentro de la sección de comentarios generales, y en lo que se refiere a esta versión en particular del popular antihéroe, algunos consideran que se trata de un diseño inspirado en el aspecto que el simbionte mostró mientras estuvo unido al criminal Mark Gargan, mejor conocido como Scorpion, más precisamente en la etapa en que formó parte de la alineación de los Dark Avengers, principalmente por su mayor tamaño, tonalidad de piel púrpura y apariencia aún más agresiva y amenazante. Sin embargo, uno de los detalles característicos del Venom de Gargan fueron las pupilas rojas dentro de los ojos blancos de su máscara, las cuales en este caso están completamente ausentes. Así que si me preguntan a mí, yo le encuentro más parecido con el Venom de Flash Thompson, conocido popularmente como Agente Venom, específicamente en los momentos en que Eugene encolerizaba al grado de perder el control del simbionte por completo, y se transformaba en una salvaje versión con esteroides de sí mismo. Sea cual sea la inspiración, este es sin duda el Venom más voluminoso y detallado que existe hasta la fecha dentro de la colección Marvel Legends, para el cual Hasbro diseñó un molde completamente nuevo, que quizás después pueda ser reutilizado al menos parcialmente en la fabricación de una versión más clásica, Ultimate o incluso hasta cinematográfica, aprovechando que incluso hasta con ella guarda cierto parecido. El plástico que se empleó fue mayormente de color morado bastante oscuro con un toque metalizado, el cual es flexible en los arcillos que fueron añadidos en la parte trasera de sus bíceps y en la región superior de su espalda, con la única excepción del interior de su boca y de su lengua, los cuales fueron moldeados en plástico blando de color rojo vino. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, prácticamente todos fueron realizados con pintura de color blanco puro, la cual se empleó para dibujar la gigantesca araña que cubre gran parte de su torso superior e inferior, tanto por el frente como por el reverso e incluso invade las articulaciones de los hombros, así como para cubrir el interior de sus ojos, mientras que sus encías fueron decoradas con pintura de color rojo vino y su dentadura fue detallada utilizando pintura de color crema. En cuanto a su articulación, Monster Venom cuenta con una doble esférica en el cuello que nos permite girar por completo la cabeza, no se puede inclinar nada hacia adelante pero si bastantito hacia atrás y cuenta con un poquito de juego lateral. Dobles en los hombros que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girar 360 grados. Se sigue la parte superior del bíceps que permite giro total del resto del brazo. Se sigue en el codo que nos permite flexionarlos hasta lograr un ángulo de 90 grados y dobles en las muñecas que nos permiten girar por completo las manos, flexionarlas solamente un poquito hacia adentro y bastante más hacia afuera. Articulación sencilla en la mitad del torso que nos permite inclinar la parte superior hacia adelante muy bien hasta ahí y nada hacia atrás. Sencilla en la cintura que nos permite girar por completo la parte superior del cuerpo. Dobles en las ingles que nos dejan hacer un excelente split. Levantar las piernas hacia adelante por debajo de la horizontal y nada hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo que permite giro total del resto de la pierna. Dobles en la rodilla que nos deja hacer una excelente flexión. Sencilla en la mitad de la pantorrilla que nos permite girar por completo el pie. Y doble de pivote en el tobillo que nos deja hacer una excelente punta, un muy buen talón y que cuenta también con muy buen juego lateral. Y para quienes gustan de las medidas Monster Venom alcanza las 7 pulgadas con 3 cuartos de altura que son aproximadamente 19 centímetros y medio. Y para ponerlo bien en contexto aquí lo tenemos junto a su Build-A-Figure predecesora el Space Knight Venom quien si bien es prácticamente de su misma estatura es bastante menos voluminoso del torso. Junto al que quizás sea el mejor Venom que nos haya dado Toy Beast, el Symbiote Plus Venom de la colección Spider-Man Classics quien si es notablemente más bajo. Junto a su enemigo jurado y consentido de todos el Pizza Spidey quien apuradamente le llega al hombro. Y finalmente junto a las 6 figuras que integraron a esta controvertida wave llena de personajes oscuros, reediciones que no cumplieron con las expectativas e incluso piezas que resultaron ridículas para algunos pero que paradójicamente fueron un verdadero deleite para otros. En lo que todos los coleccionistas coinciden sin embargo es que este es y por bastante el mejor Venom que Hasbro nos ha dado hasta la fecha. Y bueno pues ya para finalizar creo que está por demás decir que esta es una Build-A-Figure que vale la pena adquirir tanto por los fans de Hueso Colorado como por los coleccionistas ocasionales. No solo por tratarse de un personaje icónico del universo Marvel sino porque en verdad creo que fue ejecutada de manera excelente. Comprobándose una vez más que cuando Hasbro se pone las pilas puede darnos piezas sobresalientes que hacen la diferencia en cualquier colección. Sin embargo para aquellos no interesados en adquirir algunos o la gran mayoría de los personajes que integraron a esta wave, hacerse de ella al menos por el momento no saldrá muy barato que digamos, pero confío en que eventualmente su costo en el mercado secundario alcanzará un punto de equilibrio más sensato ya que en fechas recientes se pueden conseguir más fácilmente tanto en línea como físicamente en tiendas, incluso a los evasivos Carnage y Spider-Ham. Por mi parte es todo. Si este video fue de su agrado no olviden calificarlo con un pulgar arriba y si lo desean suscribirse al canal y activar sus notificaciones. De igual manera los invitamos a visitarnos y darle like a nuestra fanpage de Facebook así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. ¿Quién si bien en esencia se trata también de un reuso de su antecesora de la serie de Ultimate? Que nos permite recrear las recrear. Y todas las piezas embonaron sin mayor dificultad, excepto las piernas que requirieron de la aplicación de bastante fuerza para los cuales fueron moldeados en plástico blanco de color rojo vino blando. Algunos reseñadores consideran que se trata de un diseño inspirado en el aspecto que el simbionte mostró mientras estuvo unido al criminal. Sencilla en la parte superior. ¡No es cierto! Sino porque en verdad creo que fue ejecutada de mal... ¡Quin, quin, 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 quin!